Y a bailar con el collocito premazo Porque llegó el espectáculo respuesta Avancemos señores Y vamonos en la repuestoña hasta la tierra de agua amarga Y a bailar con el collocito premazo Y a bailar con el collocito premazo La respuesta norteña Y usted no pita hasta que choque mi compa oso Y que suene el acordeo bruchamo Y a bailar con el collocito premazo Saludos para toda mi gente de Puebla, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Chihuahua y el Estado de México Y nos vamos hasta California Allá en Houston, en Chicago, en Los Ángeles Es el baile del collocito Y que suena bonito mi respuesta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!